Esta es la planificación que existe hasta el momento. Obviamente que todo tiene, hasta el momento se ha dado todo de acuerdo con lo planificado, pero no sabemos qué circunstancias pueden esperar este rescate, para el cual falta todavía muchísimo. Y recordemos además que Florencio Ábalos, también Mario Sepúlveda y los cuatro primeros mineros que van a subir a la superficie están en muy buenas condiciones físicas, tienen mucho conocimiento, mucha experiencia, o sea, por lo tanto, este rescate debería ofrecer mínima dificultad. Más adelante vamos a encontrarnos con casos de algunos mineros ya mayores y mineros que tienen algún tipo de condición de salud un poco más delicada. Nada, obviamente, riesgoso, pero sí un poco más delicada, lo que va a hacer que esta operación cambie un poco de tono durante las próximas horas. Vamos a escuchar la instrucción de basada. Para coquetar un poco la jaula y ahí se corre. Vamos, Roberto. Vamos, Roberto. Vamos, Roberto. Vamos, vamos, vamos. Para, 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 para. Para un poco, para un poco. Para un poco, para un poco. Vamos, la vuelta se... Roberto, levántalo. Otro, levántalo. Tienes que la vea, Otro. Algunos ajustes al parecer a la puerta, parte de los imprevistos que habían surgido al principio de la operación. Iván, ¿nos hablas? Sí, no, es que tengo a Miguel Fort acá a un lado y hemos vivido acá momentos bien emocionantes porque lo vino a saludar el papá de uno de los mineros, el papá de Jimmy Sánchez, y vino a darle las gracias por el apoyo permanente, en fin, por un montón de cosas. Yo creo que también para ti es muy emocionante, Miguel. Bueno, efectivamente son reacciones tan humanas, son tan especiales, son muy cálidas. Yo creo que está en todo su derecho de emocionarse a este punto porque desde un principio él confió en mí. Al principio no todos me creían y él fue el que me daba también fuerzas a mí cuando había que luchar contra la incredulidad de un sistema, de una inexperiencia en rescate, de tal forma que es bueno que él está emocionado, está contento, en unas horas más va a estar con su gente. Pero tú también estás emocionado. Sí, absolutamente, porque se da casualidad que también soy humano. No sé, me emocionó la reacción de él porque no me la esperaba. Yo no espero nunca agradecimiento de nada porque yo lo hago en forma como voluntario. Y yo creo que debemos estar preparados los voluntarios para siempre entregar y nunca pedir nada, ni siquiera el agradecimiento. El ingeniero de Minas, Miguel Ford, conversando con nosotros esta noche, siendo testigo junto con nosotros de estos momentos tan, tan emocionantes y tan extraordinarios, Solé. Bajó la cápsula ya, partió la cápsula. Sí, aparte ahora de la cápsula, Solé, va Roberto Ríos, que está cierto segundo de la Armada. Había tenido aparentemente un pequeño problema en la fuerza de la cápsula, que la verdad ha sido un protagonista inesperado, no querido, no querido. Estos primeros minutos, ¿eh? Bueno, comentarles parte de la personalidad, ¿no? Que antes ya les entregábamos algunos datos de Roberto Ríos, quien es uno de los enfermeros de la Armada entonces, que está descendiendo ahora a aproximadamente 700 metros de profundidad, 620. ¿Dónde se va a repetir esta imagen, no? Que ya vimos hace algunos momentos que de verdad que nos sorprendió muchísimo. Nosotros tenemos la transición oficial, pero no se habían entregado por los mayores detalles respecto de las imágenes y la claridad y nitidez y el detalle además con el que se iba a entregar toda la información. Sobre todo cuando se habló de que una bandera, por ejemplo, iba a cubrir a cada uno de los mineros, pensamos que no íbamos a tener todas esas imágenes. En división de pantalla eso ha sido muy notable. El nivel de detalle, de la operación, el audio, escuchar el diálogo de los rescatistas nos ha permitido también observar qué es lo que pasa. Si es que perdemos la perspectiva, están a 700 metros de profundidad. Escuchar tan claro su audio es impresionante. Y eso mismo, bueno, estamos viendo además en nuestra pantalla lo que ocurre aquí en Pudahuel, aquí en Santiago, en la casa de Mario Sepulveda, quien es el próximo minero. Mario Sepulveda es probablemente el más conocido y también muy querido de los 33 mineros porque se convirtió desde el primer momento en que ya se los encontró, en que ya hubo contacto con ellos. Se convirtió en el maestro de ceremonia, el dueño de casa. Y vemos ahí cómo se está preparando. En la mina abajo ya no está la cápsula, obviamente va a hablar el presidente Sebastián Piñera. Escuchemos. Lo vamos a escuchar. Acaba de llegar al punto de prensa el presidente Piñera, recibido con aplausos. Buenas noches. Florencio Ceballos, el primer minero, ya está con nosotros. Florencio Ábalos, el primer minero, ya está con nosotros. Lo vimos todos abrazar a su mujer Mónica, a su hijo Bayron, con un amor, con una ternura, con un cariño que realmente emocionó a todos y cada uno de los chilenos. Pero todavía nos queda una larga jornada. En este instante la cápsula va bajando nuevamente a las profundidades de esta montaña para traer al segundo minero, Mario Sepúlveda. Y así seguirá, sin descanso, como han sido estos 69 días. Porque hoy día, 13 de octubre del año 2010, el 13 del 10 del 10, nuevamente el número mágico de 33. El primer minero ha sido rescatado y es una forma que realmente enorgullece a todos los chilenos. Después vendrá Mario Sepúlveda. Y después vendrán todos y cada uno de los 33. Yo quiero en esta noche de tantas emociones. En primer lugar, agradecerle a Dios. Porque sin la ayuda de Dios, esto no habría sido posible. Y agradecerle también a los rescatistas. Al ministro Lorenz Goldborn, que está con nosotros esta noche. Al ministro Jaime Mañalich. Que desde el primer día se comprometieron en cuerpo y alma con este rescate. Pero a todos los rescatistas. A esos cientos, miles de personas que han hecho su aporte para que esta noche sea una noche maravillosa que los chilenos y el mundo entero nunca va a olvidar. Y ojalá, ojalá el ejemplo de los mineros se quede para siempre con nosotros. Porque los mineros han demostrado, igual como lo demostraron las víctimas del terremoto y los que están trabajando en la reconstrucción de lo que el terremoto destruyó. Que cuando Chile se une, y lo hacemos siempre en la adversidad, somos capaces de grandes cosas. Y el temple de nuestro pueblo, el alma de nuestro país, muestra lo mejor de sí misma cuando estamos viviendo tiempos adversos. Yo quiero invitar a todos los chilenos a que no solamente en tiempos de adversidad tengamos esta unidad y este compromiso, sino que lo proyectemos hacia adelante. Como país tenemos tantos desafíos, tenemos tantas metas por lograr, tantos problemas por enfrentar, que estoy seguro que vamos a saber hacerlo igual como hemos hecho este rescate. Yo quiero recordar, los primeros días, cuando no sabíamos si estaban vivos, no sabíamos si estaban muertos, no sabíamos dónde estaban, hubo algunos que quizás perdieron la fe, pero hubo otros que nunca la perdieron. Y por eso creo que Chile ha cumplido con Chile. Porque los chilenos nos comprometimos a no dejarnos quebrar, a no rendirnos. Y hemos cumplido. Nos comprometimos a buscarlos hasta encontrarlos. Y hemos cumplido. Y ahora estamos cumpliendo la última parte de la promesa. Rescatarlos vivos, sanos y salvos. El abrazo entre Florencio y su mujer Mónica. El abrazo entre Florencio, Mónica y su hijo Byron. Yo estoy seguro que va a quedar grabado en el corazón de todos los chilenos para siempre. Porque reflejó mejor que un millón de palabras la emoción, la gratitud, el amor que hoy día embarga a todos los chilenos. Y esperamos que estas tareas de rescate que van a continuar durante todo este día miércoles, y probablemente también mañana jueves, sigan, demostrando lo que los ingenieros, los rescatistas, los trabajadores chilenos son capaces de hacer. Y por eso, en esta noche de tantas emociones, de tanta alegría, quiero saludar a todos los chilenos que sé que están siguiendo con el corazón, con el alma, esta operación de rescate. Y decirles que podemos sentirnos más orgullosos que nunca de ser chilenos. Y que lo mejor de nuestro país es lo que juntos vamos a construir. Agradezco a todos y cada uno de los rescatistas, y a todos y cada uno de los chilenos, porque ellos también nos transmitieron su fuerza, su fe y su esperanza.